Hacerlo, hacerlo comer y que el caballo baile bonito Faisi tiene un sobrecito, un zapaterito mi banda que me regale para este tremendo ejemplar llamado el Aquiles Faire Quiero que lo reciba con un bonito aplauso Faisi tiene un sobrecito, un zapaterito mi banda Que me regale para este tremendo ejemplar llamado el Aquiles Faire Que me regale para este tremendo ejemplar Un problema, un Gracias por ver el video.